Ya estamos de regreso, esta es tu conexión matinal, lo habíamos anunciado, está con nosotros, alguien que ustedes esperan mucho. Oye, incluso me reclamaron en Facebook, bueno no a mí directamente, pero dicen, ¿cuándo van a subir los videos completos de Alejandro Ayun? Ay, es que tuvimos una semanita ahí, claro, con algunas situaciones, pero ahora sí que sí, lo vamos a subir completamente a través de todas las plataformas de Televisión Regional de Chile. A continuación lo recibimos a él, ya lo anunciamos, muy querido, parte de TBR, le damos la bienvenida a Alejandro Ayun. ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo estás Ale? Bien, súper bien, con mucha energía y con mucha vitalidad. Muy bien. Muy cargadito. Muy bien. Todo lo que se necesita para poder hacer este momento de comunicación con lo que es la numerología, para que también yo siento que cuando uno hace esto, las personas un poco van aprendiendo, van conociendo, van descubriendo, se van motivando y interesando por ver este mundo, digamos, tan profundo, tan extenso, tan denso a veces también, de lo que hace la numerología en relación a describir situaciones que uno tiene que saber descifrar por ahí, de repente, algunos secretillos y cosas que a veces son difíciles para las personas de enfrentar, de resolver y solucionar, pero aquí uno le puede ayudar en algo a orientar. Sí, tan revelador sobre todo, bueno, y recordarle a toda la gente que ustedes también nos pueden hacer llegar sus preguntas, nos tienen que decir su fecha de nacimiento, una pregunta bien específica, bien clara, que Alejandro la va a responder, pero recuerdan que la anterior semana, Alejandro, te dimos unas fechas de nacimiento sin que tú sepas de quién se trataban. Estábamos hablando de personajes o personas conocidas de la farándula, del mundo de la política en general, y tú nos ibas diciendo algunos aspectos de sus vidas y que les deparaba también el futuro de aquí en adelante. ¿Podríamos volver a hacer ese ejercicio? Debe. También te vamos a desafiar. Vamos a ver con quién nos topamos en el camino. Y te vamos a dar solamente las fechas, el 29 de septiembre del año 51. 29 de septiembre del 51. Uno. Mira. ¿Qué podemos analizar? Esto siempre se refleja el ánimo o la intención o la motivación respecto al tema de la salud. Es alguien que tiene que ver con el ámbito de la salud. Ya. Que algo tiene que ver con la salud. Ya. Pero también una persona que es misteriosa, es, hoy día es como que esté un poquito retirada de algo, retirado de algo, porque esto habla de un retiro misterioso, como que en cualquier momento esta persona nos puede sorprender con una decisión que pueda tomar, porque estos dos números hay que sumarlo y suman 11. Y esto siempre habla, así como este triángulo, habla de una decisión que se tiene que tomar en este periodo a raíz de un tiempo de retiro. Esto es un tiempo de retiro. No es como cuando alguien después de, puede ser 10 años, se haya retirado a algo y haya vuelto, como que viene bajando del cerro, y todo el mundo está esperando así como decir, y va a estar con nosotros, no va a estar con nosotros, y va a hacer esto, no va a hacer esto, pero viene bajando recién del cerro para ver si es que realmente se va a tomar esta decisión de alguien, como digo, que tiene que ver con el ámbito de la salud, o que tiene relación con el ámbito de la salud, que es una persona también que de alguna manera vivió un proceso muy complejo, porque esto de aquí, si uno lo suma, ya, habla del número 20, y esto es que vivió un periodo muy difícil en su vida, con situaciones que estuvieron al borde de, es como cuando alguien está al borde de morir, o al borde de una situación de colapso, o al borde de una situación compleja. Y que tiene esto, que es muy interesante, que es sabiduría, que tiene experiencia, que tiene un recorrido, que tiene como, es como la persona en la cual uno podría apapacharse, podría como contenerse, o podría como así, como sentirse como cobijado, ya, y que por alguna razón, a lo largo de su vida, sola o solo, ha tenido que enfrentar el proceso, porque está hablando de una persona que tiene que ver mucho con su soledad, una persona que es muy meditativa, que es muy reflexiva, que tiene una capacidad mental muy amplia, que es muy, esto es cuando es alguien que es muy conocedora, por ejemplo, puede ser que en una de esas tenga más de una profesión, sepa más de un idioma o más, es alguien que conoce, que recorre, que avanza en su vida. Y esto de acá indica que tiene relación con el entorno, que se relaciona y se vincula con el entorno, es como dedicarse a algo que le preocupa a los demás, o que está en función de los demás. Y como es en el área de la salud, su misión, desde la altura en la que está hoy día, es como que está viendo si es sano y saludable, seguir tomando el camino en el que estoy, o bajo hacia donde me están esperando y ahí tomo una decisión. Porque me parece que esto es como cuando alguien quiere bajar hacia acá, y esto es tomar una decisión para decir, mira si los voy a acompañar en este proceso o no, porque yo tomo el otro camino. Igual esto es una disyuntiva. Pero lo que va a pesar es el sentido común, porque esto habla de una persona que tiene mucho sentido común, siempre va a escuchar, es como esas personas que hacen las cosas con los demás y no por los demás ni para los demás, lo hacen con los demás. Insisto, esta persona vivió un proceso muy difícil, porque esto es algo complicado, es la sumatoria de esto. Esto es esto, es de aquí. Entonces, algo con la salud. Una persona recatada, o una persona que habla cuando tiene que hablar, y cuando no se quiera callar, ¿para qué voy a estar hablando? Que está en un proceso de retiro, en algo, es como que ha estado afuera, o desconectada, o desvinculada, por un periodo más o menos como de 8 o 10 años, pero que esto habla de que está en este periodo en que esto, que es el entorno, la va a llamar aquí, a descender. Pero eso va a depender de la decisión que tome, ¿ya? Para poder renacer en algo. Incluso puede ser que esta persona tiene como una energía potencialmente tan grande que puede ser que haya estado en algún momento con un problema de salud, y vuelvo a insistir, ha estado siempre al borde de que algo pueda pasar, y como que la vida la rescata, ¿ya? Y es como interesante eso. Pero se ve bien, o sea, igual habla como que día, porque aquí es 1900, entonces esto se transforma en 10. Y eso se suma y da 16. Eso habla de que hoy día va a tener que romper con algo, como que va a tener que romper con un compromiso que hizo, como decir, no, yo no voy a ir más a hacer esto, yo no voy a hacer más a esto otro. Y como que está pensando y dice, ya, ¿para dónde puedo romper? ¿Para allá o para acá? Entonces, hoy día, esta persona está en una disyuntiva, en una encrucijada. Y llama la atención, porque justamente nos referimos a la médica y política chilena, Verónica Michelle Bachelet Geria, quien también se encuentra en una situación política donde podría ser una posible candidata, aún ella no se refiere al tema en todo caso. No, porque está en la altura, está lejos, está en el cerro. Y entonces está pensando si baja, pero al bajar, ¿para dónde voy? Pero como abajo lo está esperando, este número 6 que estaba acá, eso es cuando me está esperando las personas a las cuales yo tengo que servir. Ese número 2 de ahí siempre tiene que ver con la sanación, con la intuición, con la percepción. Incluso con que hayan pasado cosas que nunca ha querido hablar, que nunca haya querido contar, porque han sido momentos muy difíciles. Qué increíble, ¿no? Porque claro, realmente con la descripción que hiciste, ojo que Alejandro no sabe qué fechas o de quién le estamos hablando. Y coincidió perfectamente con su descripción. Bueno, yo te voy a dar otra fecha. A ver, vamos a ver. Otro desafío. Otro desafío, Alejandro. Tiene 37 años esta persona. Es del 6 de enero de 1987. Puede ser un relacionador público, puede ser alguien que tiene que ver mucho con definiciones, resoluciones o situaciones con las cuales se tiene que llegar a un acuerdo. Porque me parece que puede ser alguien que, que hoy día, por ejemplo, está un poco abrumado, porque en el entorno donde trabaja, o a lo que está afanado, es como que se siente como de repente un poco cuestionado, o de repente se siente sobrepasado, o de repente se siente así, porque ese número, en este caso de acá, habla de alguien que tiene que estar trabajando en renovar cosas, hacer una renovación, hacer un cambio. Es como alguien que tiene que hacer uso de su mente en crear instancias en las cuales lo suyo esté ajustado todo para que todo se sostenga de buena forma. Igual hay una persona que en esto de acá habla de... ¿De qué te habla? Como de viajar, como de moverse, como que se mueve, como que, por ejemplo, tiene que... su trabajo le permite moverse. Es como alguien que viviera acá y se tiene que mover a una parte de Santiago, a Rancagua o a algún lugar, como que se mueve, como que viaja, como que su trabajo está viajando de un lado a otro. Muy inteligente, esto es inteligencia, eso es agilidad mental, es enriquecimiento mental, pero también de repente es como rollo mental, es como enrollarse mucho. Pero eso habla de objetividad, de un proceso objetivo, claro, preciso, puntual. Si nosotros sumamos estos dos números, nos da 15. Alguien que es muy intenso, muy comprometido con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace, con lo que postula, con lo que decreta, con todo eso, mucha intensidad. Que tiene grandes aspiraciones, sí. Cualquier, como que siempre está vinculado, asociado con Estado, casado, con aquello que tenga que ver con sus ideas. Ya, oye, esto es, ¿sabes? Con alguien que yo me voy a involucrar en esto, siempre y cuando esto tenga que ver con las ideas que yo tengo, y la idea que yo tengo es hacer todo en razón de lo mejor. Y que tiene un protagonismo importante dentro de lo que hace, ¿ya? Como que probablemente, como que si quisiera aspirar algo mejor y realmente pudiera conectarse con el entorno que lo haga posible, lo va a lograr, ¿ya? Pero tiene que cuidar esto, la intensidad, porque de repente es un poco así como intenso, como arrebatado, como impulsivo, ¿ya? Pero eso es producto de la ansiedad, no. Porque hay una persona muy ansiosa por lo inteligente que es. Y también, vuelvo a insistir, por el trabajo que realiza, que lo lleva o a viajar mucho o a moverse mucho, y también porque tiene que estar en un proceso en donde tiene que saber integrar, conectar, relacionar y vincular al entorno con las ideas que quiere plantear, con las cosas que quiere hacer y con lo que quiere que se ejecute todo como corresponde. Y es como alguien que está siempre como viendo y observando que todo se mueva en la lógica de las decisiones que hay que tomar para que esto, que es el sentido común, ayude a que todo se vaya renovando, ¿ya? Es muy aspiracional. Una persona que aspira mucho a cosas que esto lo voy a resolver, esto lo voy a solucionar, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, es probable que de aquí a septiembre tenga un viaje importante, como que viaje a alguna parte del extranjero para cumplir un objetivo o para que vaya en busca de recursos o de posibilidades en relación al entorno sobre lo cual él trabaja. Bien, impresionante realmente lo que nos dices, Alejandro. Quise poner a esta persona porque se estuvo hablando hoy día en el programa, incluso estuvimos hablando de si el voto tiene que ser obligatorio o no, si se debería multar a quienes no voten o no. y te di las fechas de un diputado precisamente que causó mucha controversia respecto a sus dichos, él está en contra de que el voto sea obligatorio o que la gente tenga que pagar porque dice que quienes pagarían finalmente sería la gente más necesitada, los pobres. Di la fecha de nacimiento del diputado Gonzalo Winter. Ah, ya, por eso habla de preocupación en esto, del entorno, de legitimar algo que tiene las ideas muy claras. ¿Qué tiene que cuidar esto de la ansiedad? Porque de repente cuando plantea los veles como ansiosas, como impulsivas, así como muy apasionados. Muy apasionados, sí. Porque esto es mucha pasión, mucha intensidad, así como cuando alguien así como que quiere que... Ya, sí, cuando habla y gesticula y muere la cara y como que tiene muchas cosas así, ¿ya? y probablemente, como digo, dentro de la sincronización de los números exista la posibilidad de hacer un viaje dentro de poco. En septiembre, dijiste, aproximadamente. Sí, en relación a ir a conseguir como recursos o a poder conectarse con algo que en el extranjero va a ayudar a que él pueda gestionar algunas cosas. Bien, nos queda la última fecha, el último desafío para Alejandro Ayuni y te quiero dar las fechas de esta personalidad nacida el 31 de mayo del año 76. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó inmediatamente? Es que esta fecha, así, estos números, así, primero esto, es una persona que vive la traición del corazón. Está como está o es lo que es, bien o mal, pero no mejor de lo que su corazón la llevó a algo o lo llevó a algo, porque esto es una cosa es como haberse involucrado emocionalmente con lo que no corresponde. No, esto es una cosa que, a ver, es como que para que hoy día esté mejor habría que sacarle el corazón y devolvérselo en un tiempo más. Cuando todo lo demás esté bien o esté mejor, porque esto es como que representa la mano, pero también representa una manipulación. o se dejó manipular o manipuló algo que no debería, porque esto es muy complejo, ¿ya? Por otro lado, esto, también, ¿por qué? Porque el 31 es un número que tiene que ver con la exacerbación de algo de lo que yo debería, debo evitar porque algo me encadene a una situación de la cual salir no va a ser fácil, porque esto es una impulsividad, esto es como una persona que es muy magnética, muy magnética, ¿ya? Así como, como que todo el mundo la ve y dice, ¡ay, me gustaría ver! O que todo el mundo ve a esta persona y dice, ¡ay, no, no! Y es como como que irradia algo, como que tiene una energía, como que tiene algo así, como que es atractivo, ¿ya? La energía muy atractiva. Pero, como este número se desprende del 30 más el 1, el 30 por lo general son situaciones de cruzar líneas indebidas o de cruzar situaciones que no se dan por no pensar y poner el sentimiento por delante. Porque hay un sentimiento que se puso por delante equivocamente o que hay algo aquí. Esta persona primero tiene que cuidar el corazón en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, en todos los sentidos, hasta económicamente. Porque económicamente el corazón le puede jugar una pasada, pasada, pero, y por mucho tiempo, o sea, a ver, si tú me dices que esta persona hoy día, primero, está encadenada a una situación de la cual se le advirtió que no hiciera algo o que tal vez tomó noción de no hacer algo y lo hizo igual y que cruzó unos límites. Cruzar esos límites ¿a qué le lleva? A que esto es la mente, su estado mental, este es ella, que la debe representar como alguien capaz, bien, una persona ingeniosa, talentosa, y todo eso está enchampada en este encadenamiento que emocionalmente le arrastra algo. Esa es la definición hoy día de esto. Si tú me preguntas ¿qué hoy día de esto, Alejandro? Es eso, una persona que se encadena por ponerle el corazón donde no corresponde, por poner sentimientos donde no debe, ¿ya? Y que eso le arrastra a que su estado mental, que siendo una persona que nadie entiende, porque ¿cómo una persona tan inteligente se puede dejar encadenar en una situación emocionalmente compleja? Es difícil de entender eso. Claro. Mira, si tú sumas estos dos números, dan 13. Esto tiene que ver que la única manera en que ella va a salir de esto, ¿ya? Es cortando con algo de raíz, que debería haberlo hecho y no lo hizo. Antes. Porque esto habla de algo que hoy día está irritado, está molesto, está complicado. Es como que aquí viene algo que incluso puede ser que le corte su carrera, su trabajo, o le limite, o le restrinja, o le apre... Esto es como algo que te está chujando, como que... Es como una comprensa que te está apretando, ¿ví? Y toda la energía vital se va. Exacto. Entonces, esta ola de irritabilidad, de un proceso muy irritante, ¿ya? Y, como aquí siempre digo que está el 19 que se transforma en 10 y esto en 23, esto tiene que ver por arrastrar con algo del pasado. Si lo sumamos entre sí de 5 igual, o sea, volvemos a lo mismo, arrastra con cosas del pasado que por no soltar cuando corresponde, emocionalmente se termina complicando, en lo que no debe estar, la persona no debe estar complicada, y que tiene que ver porque no cortó en el momento en que había que cortar. Es como que tuvo la opción de estar mejor y hablar hoy día. Hoy día debería estar hablando de otra cosa, pero no lo está haciendo. Ahora, advertencia. Es probable que de aquí a noviembre y antes de septiembre del próximo año se pueda aliviar no solamente de esto, sino que puede ser que se tenga que intervenir en algo por un malestar que se le dé repentinamente. Puede que se pere de la vesícula, puede que se opere de un tema dental, hay una intervención que la va a aliviar de algo y que probablemente la va a aliviar súper bien, pero el momento que va a pasar va a ser muy difícil. Hoy día, esto es como que yo vaya camino, ¿han visto esos juegos cuando hay juegos que son como muy riesgosos donde dan vuelta unos cuchillos y las personas tienen que pasar por entremedio para tratar de no lastimarse? Sí. Así está. Esto es así, esto sí o sí así, pero por arrastrar con esto, esto es un karma del pasado, esto es como que viniera de otra vida a esta vida a toparse con algo que la involucró en una situación que la tiene, esto es una persona que está apretadísima, o sea, más que estar entre la espada y la pared y ya la espada como que está a punto de atravesarla, pero tiene que tener cuidado con esto, esto es una persona que tiene una capacidad inteligente, tiene una capacidad magnética, tiene una capacidad de atracción, tiene una capacidad, el tema, ¿desde dónde se mete en esto? ¿desde dónde? Desde el corazón, ¿desde dónde el corazón lo hace? Desde una herida, ¿cuál es la herida de ella? Ella, esta persona tiene que haber tenido un tema con su papá y buscar la imagen paterna es lo equivoco, e involucrarse con una imagen paterna no favorable. que uno hace inconscientemente, ¿no? Al buscar una pareja generalmente. como un papá, como alguien que yo creo que me va a orientar, que me va a sostener, que me va a ayudar, pero ¿cómo sano estaría? Desde el corazón, la vida dice de una manera, siendo inteligente para siempre pensar en lo tuyo y que lo tuyo nunca lo pongas en juego, pero ella lo puso en juego, ¿ya? Por la intensidad. Y tiene sentido, tiene muchísimo sentido porque tú mencionabas algo, nosotros no deberíamos estar hablando de esto, pero hoy en la prensa se vuelve a hablar justamente hoy del caso Relojes porque ya se estaría investigando por la FBI de Estados Unidos que involucra a Tonka Tomisich Petrich que son las fechas de nacimiento que acabamos de analizar y también a su ex pareja Paribet. Impactante. Pero eso es lo que se dice, o sea, esto del pasado, esto es una herida, esto es el corazón, esta es la intensidad de la idea de apasionarse y cegarse por algo, por alguien, que me, que esto es un encadenamiento que no se entiende por qué se llega a encadenar a una situación y claro, cuando uno descubre de dónde viene este tema emocional, tanto en poner las emociones más allá de lo inteligente que se sea, viene por esta herida, ¿qué herida? Una herida del pasado, ¿qué herida del pasado está aquí? Hay algo con la figura paterna que al no estar resuelta como corresponde y desde dónde esta persona está como está, desde lo que pudo haber sucedido a los nueve años y a los dieciséis años, que son dos momentos cruciales en su vida y desde ahí viene la complicación, no desde ahora, esto es como algo que le está representando el cómo resolverlo que a esas edades no pudo por lo que allí pasó. Y tú hablabas de reencarnación, me imagino que como, bueno, se dice, ¿no?, que uno va a otras vidas a tratar de aprender algo. Exacto, esto es liberarse del karma, ¿cómo me libero del karma? Cortando de raíz con lo que me generó esta lesión, porque esto es una lesión, esto estoy lastimada, estoy herida, estoy defraudada, estoy decepcionada, pero tengo que aliviar este proceso, pero para eso tengo que no poner el corazón, pero también no encadenarme a lo que no debo y aprender a priorizar lo mío por sobre todo lo demás. A cuidar lo propio sería entonces una recomendación. Bueno, te agradecemos, Alejandro, por haberte unido a este desafío, creo que las dos quedamos... Sí, empaimadas. así que bueno, agradecerte muchísimo, pero no lo estamos despidiendo, no se preocupen, vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Al retornar, vamos a estar leyendo las preguntas que ustedes nos hacen llegar vía WhatsApp, ya saben que va a aparecer un código QR en la pantalla, ustedes lo escanean, y simplemente de esta forma hacen llegar su pregunta, Alejandro Ayun, indíquenos la fecha de su nacimiento y la pregunta bien específica, bien clarita para que la respuesta también sea así. Y así de siempre, usted también puede unirse a esta conversación con nuestro numerólogo de Chile. Ya regresamos luego de esta pausa. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Rico, rico, rico, rico! ¿Qué es lo que...? ¡Muy rico! Es lo nuevo que ya está disponible en el almacén más cercano con todo el sabor urbano. ¡No te puedo creer! ¡Yanka! ¿Y cómo yo no sabía de esto? ¡Yanka! Mira, cuchuflí, cuchuflí relleno con manjar, pero tienes este tamaño y tienes el XL. ¡No! ¡Es el río! ¡Pasa para acá! ¡Está bueno! ¡Rico, relleno! ¡Oye, qué rico! ¡Está rico! ¡Con cobertura sabor chocolate! ¡Increíble! ¿Qué tienes tú, Karim? Yo tengo almendras que están cubiertas con cobertura de chocolate. ¡Ay, no sé qué quiero! ¡Quiero todo! Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto también. ¡No! 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 Hoy recibió una gran lección. Hay veces que el instinto de una madre se equivoca. Al contrario, mamacita. Y con los 10 pesos de limosna que me dio ese señor, pues no salió gratis el pasaje. Ah, mira, aquí aparece un cheque por ese rubro. Fue girado a nombre del licenciado Oñate. ¿Usted qué piensa? Que a Mariana la echaron de la empresa sin recibir un solo centavo. Aquí tenemos los resultados de tus estudios. Bueno, Paulino, ahora dime qué tenemos que hacer. ¿Por qué ya estás embarazada? ¿De quién es ese hijo? ¡Contéstame! Es el sueño de la familia que Rodrigo tenga un hijo. Ahora lo que tienes que hacer es llamar a Rodrigo, darle la noticia. No. este asunto debo manejarlo con mucha inteligencia. Destilando amor de lunes a viernes a las 19 horas por TBR. La tarde se llena de música y buena onda con la previa. Tus éxitos del ayer y hoy los encuentras en la previa. Junto a Iván y Nacho te esperan con tus solicitudes musicales y saludos al WhatsApp. Súbele el volumen y súmate a la previa de lunes a viernes a las 16 horas por TBR. Disculpe licenciado pero de ahora en adelante el contrato debe hacerse a mi nombre porque de ahora en adelante solo mi hija y yo manejaremos la sienta. Mañana te veré Acacia y no podrás negarte a escucharme. Para que veas lo mucho que le importabas. Te estoy hablando mi amor. Te estoy hablando que me contestes ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me muero del dolor porque lo amo a él? Ya sé que mandaste el demonio y lo hiciste por mí. No fue por ti y no voy a hablar contigo ni de eso ni de nada. Es que no puedo entender que después... Lo único que tú tienes que entender es que estás casado con mi mamá y eso es para siempre. Ella es la única a la que debes atender y la única que te debe de preocupar y más ahora por su embarazo. ¿Qué dijiste? Que esté embarazada. Vas a tener un hijo con mi mamá. No espero como mi odio. Capítulos de alto impacto. La malquerida. De lunes a viernes a las 18 horas. Por TBR. Disfruta de la programación de TBR en alta definición en tu televisor digital. Para sintonizarnos debes contar con un televisor con norma digital con las siglas TVD. Conecta tu antena en la opción Air o Aire y busca el botón Menú o Home. En el menú busca la opción Canales luego en Sintonización automática e Iniciar búsqueda. Tu televisor comenzará a buscar todas las señales digitales disponibles en tu ciudad. Este proceso podría tomar algunos segundos. Si estás en Santiago, Antofagasta, Concepción y Temuco Búscanos en el 14.1 Si eres de otra parte del país puedes encontrarnos en tu cable operador favorito. Y si estás en cualquier parte de mundo podrás sintonizarnos en TBR.cl La televisión digital llegó para quedarse y TBR también. Bienvenidos al 14.1 TBR te conecta con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos aquí junto a Alejandra y Alejandro porque ya se lo habíamos mencionado nos interesa muchísimo también que usted se una a poder también desafiar los números con nuestro queridísimo Alejandro Ayuna quien ya tenemos aquí presente en el set y no solo los números porque también tenemos un consejito de las cartas. Exactamente así que para quienes escriban y quieran recibir una orientación un consejito o alguna ayuda como respecto a su fecha y ver qué está pasando con todo eso junto con los números que vamos a descifrar también vamos a ver el tema de una cartita para ver para dónde la vida le va a indicar el que tome este camino que a veces es difícil o encontrar o tomar o seguir según se alcance. Bien vamos a partir entonces la primera pregunta de esta tarde dice así la está viendo en su pantalla quería saber cómo se ven las energías en mi casa se ha tornado mucha angustia en mí se cumple el primer año de fallecimiento de mi madre y me gustaría saber qué medidas tomar tengo mucha pena y me ha costado vivir mi duelo por distintas razones su fecha es 23 del 4 del 78 mi nombre es Carolina Carolina te mandamos un abrazo con mucho cariño desde el estudio a ver el 23 el 23 en esta persona junto con el 4 habla de que hoy día lo complejo es extraño porque fíjate que es como que yo escuchara a su mamá y la mamá le dijera que ella no está entendiendo que el que ella ya no esté es un acto generoso de parte de ella para dejarle a esta hija el espacio para que haga mucho de lo que cuando ella estaba no podía y que de haber seguido estando no iba a poder hacerlo entonces mamá hoy día es como que desde alguna parte dice yo no entiendo por qué si ahora debería estar mejor porque yo ya no estoy y yo estoy mejor no entiendo por qué ella no está haciendo lo que corresponde porque ella no está viviendo pensando sintiendo lo que realmente tanto hoy día puede hacer o sea me parece como que arrastrar con esto que mamá considera de que es el momento para incluso ella lograr una mayor estabilidad pero ella se cierra y se encierra en un estado de ansiedad respecto al tema de su mamá porque esa es su parte de hija dice pero ella y esta persona como mujer una parte es que se haya muerto tu mamá pero tu mamá es una parte de tu vida y no es tu vida entonces ahí la mamá invita para que hoy día pueda estar mejor es como decir de que me sirve a mi que me diga que me extraña si realmente lo hiciera estaría haciendo cosas que siempre quiso hacer y que no podía mientras yo estaba y ahora que no estoy demuéstreme que me extraña haciendo las cosas que ahora puede hacer que puede salir que puede hacer cosas distintas que puede viajar o que en fin o se puede ir a cualquier parte total yo ya no estoy ese es el tema claro igualmente un duelo es doloroso y sensible le cuesta a veces poder mirarlo de otra manera y lo otro también es que tiene tendencia como a que no es lo de la mamá lo que le complica tanto sino todo lo que le cuesta reacomodarse al proceso de que ella ya no esté y ahí es donde yo siempre digo que la muerte siempre nos empuja a la ganancia porque a pesar de lo doloroso que la muerte es o lo difícil que la muerte es o lo desafiante que la muerte es pero siempre nos va a empujar a que nos dirijamos al camino de la ganancia que todo eso nos deja y cuál es la ganancia es que yo voy a poder avanzar de lo que antes tal vez no podía porque las condiciones no estaban y ahora que ya murió lo que tenía que morir es lo que había hay que seguir avanzando entonces me parece que una persona que la recomendación sería así de que trates de evaluar analizar y ver qué está pasando con tu sistema hormonal porque tu pena tu angustia tu tristeza puede ser que esté teniendo una repercusión en un proceso hormonal que está generando ciertos trastornos entonces yo me preocuparía más por lo que me está provocando lo que estoy sintiendo más que por lo que estoy sintiendo porque eso puede desencadenar una situación en tu salud física, mental, emocional familiar, económica material pero que tenga que ver con un sistema hormonal un poco complicado o atrofiado ¿ya? y por otro lado como dice la vida no te encierres porque tú te encierras hay mucho mucho por conocer por recorrer por vivir mucho por todavía te falta es que mi mamá no está bueno pero da gracias a que al no estar tú no estás en la complicación que estaría si estuviese en un estado poco favorable que difícil ¿no? y le podrías dar un consejo del tarot o a ver qué le dicen las cartas mira eso indica que cuando uno a ver aquí la voy a mostrar aquí en pantalla ahí aparece que cuando uno toma distancia y ve las cosas desde otra perspectiva cuando uno se retira y ve las cosas de otra forma cuando uno se aleja y ve las cosas como con otra motivación la vida cambia es como que la vida le dijera mira ¿sabes qué? tú me estás dando una mala señal yo no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo porque no te encuentro donde yo pensaba que iba a estar a razón de la muerte de tu mamá y por ejemplo para la vida ella muriendo la mamá por ejemplo pudo haber hecho efectivo el viaje que nunca hizo por estar acompañando a la mamá o pudo haber generado un emprendimiento o lo que sea o haber vendido a la casa y haber dicho ya me vendo la casa y me voy para otro lado entonces como que ahí hay algo que la vida eso es reflexionar meditar pensar observar analizar y decidir va a tener que tomar una decisión porque va a poder estar mejor pero hoy día es como tener frío porque no entiende que lo que tiene que alimentar nutrir y potenciar es la hoguera eso es muy bonito fíjate la palabra hoguera viene de o sea la palabra hogar viene de hoguera del calor de la hoguera de la hoguera como tal ya de lo que ilumina de lo que ayuda a que la comida se procese de lo que ayuda a que el calorcito se dé de lo que ayuda a que todo esté iluminado en fin y cuando uno se aleja de ahí ustedes se dan cuenta cuando está la estufa prendida en la casa y uno se va para otro lugar más frío y quiere volver a la hoguera eso pasa hay que volver a la hoguera bien cuando uno está en la hoguera de otra persona no es lo mismo porque tú quieres volver a tu casa donde está tu calorcito como que tu cama es tu hoguera en algún momento personalmente y quiere estar en tu calorcito aunque esté en un lugar cómodo en el mejor de los lugares en el fondo tú siempre quieres volver a tu hoguera o sea a tu hogar eso es lo que le falta a ella volver al hogar volver a alimentar la hoguera y la invitación que le está haciendo el tarot cierto y los consejos también que te dan los números así que un abrazo muy grande seguimos leyendo más preguntas de la gente claro que sí nos acaba de llegar este de la mano de Jacqueline dice lo siguiente hola buenas tardes porfis si puede Alejandro Ayun ver mi fecha de nacimiento soy del 18 del 9 del año 71 y el tema de su consulta es trabajo para ella y con su pareja cómo se ve el futuro ella se llama Jacqueline y su pareja se llama Javier y nos entrega también y nos comparte la fecha de nacimiento de su pareja no sé si la requieres también Alejandro sí 1 del 8 del 70 exacto muchas gracias a las personas que nos envían su mensajito el nombre de ella es Jacqueline Jacqueline lo primero 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 que todo en esa relación tú podrías ser muy feliz podrías proyectarte de manera muy favorable podrías tener una vida muy resuelta con tu pareja pero no te pongas vieja de pongan el pito por favor el pito porque me parece que es alguien que o tuvo un problema muy grande de inseguridad en su vida o la mamá le instaló un tema del deber ser o de la inseguridad de que tenía que tener cuidado porque si tú no haces lo que tienes que hacer vas a perder todo lo que tienes esta es una persona que vive con angustia vive con miedo es increíble por la mamá algo heredó algo como que nosotros sí o sí nosotros somos una representación de lo que fueron nuestro nuestro tatarabuelo de ahí para acá todos nosotros venimos desde el tatarabuelo bisabuelo el abuelo y el papá porque son cuatro tiempos nosotros reunimos una cantidad enorme de herencia genética emocional física mental de todos los planos nosotros tenemos un poquitito nosotros somos la representación de todos ellos de lo que ellos fueron de aquí va atrás hasta el tatarabuelo entonces me aparece como que ella es como que pudiese estar tan bien pero esa inseguridad y si no me resulta y si me deja y si me quedo sola y si después me engaña y si después no me dice la verdad entonces pero es una persona que tiene mira aquí aparece que tiene el valor la valentía la interesa la capacidad mental la inteligencia y todo para poder estar bien y que tiene mucha fuerza vital para lograr muchas cosas y que es como que fuera el alma a la fiesta pero en el interior es donde pena esa situación ese miedo o sea ella puede creer que lo que está haciendo está todo bien pero desde donde lo estás haciendo desde el miedo que me da que si no lo hago esta cuestión se va a echar a perder sin embargo el mario es una persona que tiene que ver mucho con un estado mental a diferencia de ella que ya es extremadamente emocional es extremadamente sensible extremadamente y cuidado también con esto cuando yo le pregunto a una persona que está casada que tiene hijos que tiene tal cuanto yo le digo ¿qué es lo tuyo? hoy día ¿qué es lo tuyo? y me dice mi mamá mis hermanos mis hijos no no lo único tuyo hoy día le digo yo porque no hay no hay nada más que no sea que sea tuyo es tu pareja porque lo único que elegiste los hijos no los elegiste tu mamá no los elegiste tu hermano no los elegiste no son tuyos mío es lo que yo elijo esto es mío porque yo lo elegí esto es mío yo lo elegí y mira todo lo que me da y mira todo lo que me ayuda y mira todo lo que hace esto es de esa manera a veces nos perdemos en eso creemos que todo es nuestro los hijos son nuestros la mamá es nuestra los hermanos son nuestros los primos son nuestros nos adueñamos de todo no lo único tuyo en algún momento es lo que tú estás haciendo por ti mismo y aquello que eliges con lo cual estar eso tú porque tú lo elegiste así como elegiste tu carrera tu trabajo o elegiste tu casa o dónde vivir cómo vivir con quién vivir todas esas cosas que yo elijo es lo mío en el caso de ella ellos pueden vivir una vida bastante favorable insisto de que tienen que trabajar en analizar qué es lo compatible que ellos puedan lograr a mí me parece que probablemente de aquí a septiembre y antes de enero el señor va a poder encontrar una situación laboralmente favorable y que tiene que ver mucho con algo nuevo que no está pensando que se pueda dar y que lo va a impresionar cuando se dé puede que le ponga una exigencia como por ejemplo que tenga que viajar a algún lado para poder contratar esta situación o que se tengan que trasladar a otra parte porque igual habla de un deseo trasladarse como que quieren cambiarse de casa pero ambos si no 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 si esto está bien todo bien el problema está en que ella no deje que el miedo la inseguridad o el temor o lo que sea no la manipule no es ella preguntó igualmente por trabajo Alejandro si por eso algo laboral en esta fecha de él él está en un momento de ir camino a que algo laboral se resuelva de lo que de aquí a septiembre se vaya definiendo y antes de enero se pueda concretar en cualquier minuto de que va a depender eso de lo que dije recién de que él tenga la apertura a algo nuevo que se va a presentar porque probablemente no sea lo que él hace o lo mismo que ya venía haciendo sino que no sea algo nuevo y para eso él va a tener que tener la disposición a moverse a eso nuevo o a moverse a otro lugar o tener que emigrar juntos a otra parte ah bueno super bien en ese sentido que bien que bien lindos números entonces un abrazo y bueno agradecía también por su mensaje y su pregunta vamos a seguir leyendo Ale porque no dejan de llegar y dice hola a todos soy Vane del 25 de junio de 1992 me gustaría consultar sobre mi vida en el tema familiar y del corazón en los próximos meses estoy en un proceso complicado con ansiedad entonces vamos a ver el tema familia y el corazón complicado no creo creo que la complicación viene porque vive en función de todo y de todos difícil que algo emocional se pueda sostener mantener o proyectar o se pueda dar cuando vida es pendiente de todo el mundo entonces es como una persona que que claro puede llegar a tener una relación que puede llegar a ser muy favorable y la vida le presenta una relación así incluso más de lo que ella soñó pero de qué va a servir si no va a tener tiempo para dedicarle o si va a estar pendiente que la abuelita que el perrito que el gatito que el pollito que la vecina que la de allá que la de acá y la vida dice oye en qué momento o sea cómo tú me estás impidiendo cómo va a estar la relación cómo va a ser mi futuro emocional en la vida si tu presente emocional está saturado por todo lo que tú haces por estar pendiente de todo el mundo estás dispuesta como a dejar de lado para que lo que emocionalmente llegue sea precisamente de tu elección y al ser de tu elección necesite de tu parte y tú te merezca estar al 100% en eso ya dentro del 50% que tú tienes que poner porque las relaciones son así uno en una relación no puede poner más del 50% porque quien pone más de eso hace que la otra persona a la larga se empiece como a como a a a a someter al proceso y que yo hago todo entonces el otro no hace nada pero claro yo disminuyo mi porcentaje personal para poder hacer lo que tengo que hacer es el tema entonces me ha parecido que la situación familiar va a mejorar pero fíjate que hay algo raro en la fecha de ella ¿por qué? ella debería haberse ido en algún momento a explorar a conocer a recorrer en lo que fuera Chile el mundo lo que fuera porque estaríamos hablando de una situación totalmente distinta pero ella por este entorno no lo hizo y se quedó entonces como que la vida dice ya y como yo te iba a dar todo lo mejor y como yo iba a hacer que tu familia estuviese mejor si cuando era el momento en que tú para que eso pasara tenías que emigrar a cualquier otro lado y no lo hiciste y te quedaste y te sigues quedando donde ya no tienes que estar y dale con quedarse en lo mismo hay que al problema pero ya no lo puede hacer sí puede ser o sea es del 92 o sea todavía tiene tiempo digamos en la edad y todo entonces mira prepárate porque fíjate que vuelvo a insistir aquí hay algo que la vida te está pidiendo que para estar mejor deja de estar pensando en todo y en todos piensa en ese viaje postergado o en esa independencia que querías tener o en ese emprendimiento que querías generar y a mí me parece por la fecha tuya es que entre noviembre de este año julio del próximo y antes de marzo del 2026 vamos a estar contando otra historia de esta persona pero siempre cuando se atreva a tomar la decisión de que si con tal de estar mejor tiene que emigrar a algo diferente hágalo y deje de estar pensando en todo y en todo y piense en lo suyo que bien que bien que tome riesgos entonces atreverse nos faltó el consejito cierto como consejito para qué gracioso qué dice eso dice que esta persona tiene la posibilidad de poder tener el mundo a sus pies qué bonita carta pero para eso ella tiene que ir al mundo porque el mundo no va a venir a ella la que tiene que cruzar la frontera para ir a ese mundo es ella y ella hoy día no porque está encerradita en la burbujita donde no quiere salir porque le da miedo por lo que me pueda pasar y lo que tengo que dejar porque los demás van a quedar ¿qué te importa? bueno como te importa estás como estás la zona de confort entonces es peligrosa Vane muchas gracias por tu comentario yo siempre ocupo ese término me digo ¿y qué te importa? bueno como te importa estás como estás entonces no te quejes porque para estar mejor no te tiene que importar cómo está el mundo porque el mundo va a estar como tiene que estar lo importante es cómo esté tu mundo y si tu mundo no está bien entonces empieza por tu mundo o sea yo no puedo querer que el mundo cambie si yo no estoy haciendo el cambio el que lo pasa mal el que lo pasa mal es el que tiene que cambiar y no esperar que el otro cambie no, no, no el que está angustiado el que está preocupado el que está complicado el que está es la persona que tiene que eso de estar esperando que el otro cambie su forma de ser que el otro cambie que el otro me valore mal no, 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 no el que lo pasa mal es el que tiene que cambiar sabios consejos entonces para Vane y bien sabemos que mucha gente quedó con su mensajito ahí Ale pero usted igualmente puede conectar con nuestro querido Alejandro Ayun exactamente a través de Instagram que es Alejandro Ayun oficial y ahí también tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con ¿qué pasó? de la numerología de las predicciones donde vamos a poder tomar contacto para su atención personalizada y que es muy entretenido la verdad porque ahí uno puede conversar y ver y visualizar cosas ¿qué es lo que más te preguntan normalmente Alejandro Ayun claro las redes sociales tiene mucho que ver con temas de trabajo amor trabajo hay muchos temas que tienen que ver con ahí estamos viendo las redes sociales de Alejandro Ayun precisamente si ustedes quieren tener una sesión con él escríbanle Alejandro Ayun oficial el numerólogo de Chile porque él les puede hacer una sesión personalizada usted va a poder hacer más preguntas así que agradecemos a toda la gente que siempre espera este espacio y que aprovecha para hacernos llegar su preguntita también con su fecha de nacimiento muy importante te agradecemos mucho Alejandro voy a cantar claro eres un artista de la numerología ¿quién es? está permitido ojo voy a cantar sí bueno como decía pueden llamar a ese número contactarse con Daniela quien es mi asistente quien se encarga precisamente de poder generar la conexión para poder tener su atención personalizada que maravilla muchas gracias por el espacio nos volvemos a ver el próximo jueves muy bien hacemos la invitación también y al agradecimiento a la gente que nos acompañó a nuestros televidentes a las personas que estuvieron ahí enviando su mensajito el próximo jueves nuevamente tenemos al numerólogo de Chile Ale y mañana nos volvemos a encontrar con más de tu conexión matinal desde las 8 de la mañana los invitamos con más de tu conexión